¡Aquilis Music! Más amor para el mundo, alto a la violencia, por la que la desigualdad siempre ha generado guerra. Más amor para el mundo, alto a la violencia, por la que la desigualdad siempre ha generado guerra. Más amor tolerante, ¿qué más importante? Tómalo en serio, por favor. Más amor para el mundo, alto a la violencia, por la que la desigualdad siempre ha generado guerra. Más amor para el mundo, alto a la violencia, por la que la desigualdad siempre ha generado guerra. Más amor para el mundo, alto a la violencia, por la que la desigualdad siempre ha generado guerra. Más amor para el mundo, alto a la violencia, por la que la desigualdad siempre ha generado guerra. Más amor para el mundo, alto a la violencia, por la que la desigualdad siempre ha generado guerra. Más amor para el mundo, alto a la violencia, por la que la desigualdad siempre ha generado guerra.